El episodio posee imágenes de procedimientos quirúrgicos reales que pueden no ser adecuados para todas las personas. Se aconseja discernimiento. Mi vida está en esta cama. Peso 193 kilos y solo me levanto cuando tengo que ir al baño. Cada año las enfermedades relacionadas a la obesidad matan a más de 4.7 millones de personas en el mundo. Cuando me levanto de la cama, cada día pienso en lo que voy a comer. Quiero comer y quiero comer, quiero comer. Mi cuerpo no responde. No pensar en morir es imposible. Todos los años, más de 60.000 obesos son sometidos a cirugía bariátrica en Brasil. Siento ganas de comer, más allá de lo que debería. Un error al comer puede costarte la vida. Esto tiene que estar mal, no puede ser. ¿No te imaginas el riesgo que corres con este grado de obesidad? Voy a nacer de nuevo, con mucha fe. Esta serie muestra nueve meses en la vida de personas que luchan contra la obesidad y buscan recuperar el control de sus propias vidas. La obesidad me quitó la voluntad de ser libre. La historia que verás a continuación es la de Andrea. Tengo miedo de sufrir un infarto. De volverme diabética. Kilos Mortales, Brasil Cuando me despierto, mi primer pensamiento del día es dar gracias a Dios por un día más de vida, por estar viva. Traje tu café. Salir de la cama es doloroso. No es bueno. ¿Qué sentido tiene que me levante de la cama si no puedo hacer mis cosas? Gracias. No me sirve de nada levantarme de la cama. Ojalá sirviera, pero en este momento no sirve. Enciende la luz para que estés más cómoda. Tomo ocho medicamentos por la mañana. Tomo medicamentos para la hipertensión, para la depresión. Y soy prediabética. Tengo miedo de tener un infarto. De volverme diabética. De sufrir una trombosis. De no poder caminar por la obesidad. Mi mayor temor es no poder volver a tener una vida normal. ¿Quieres otro? No. ¿Su forma de vida actual es vegetar? Sergio. Dime. Ven a ayudarme. Voy. Cuando me ducho apenas puedo lavarme el cabello. Porque no puedo mantener los brazos en alto. Es una ducha básica muy rápida. No esa ducha en la que te relajas bajo el agua. Te limpias y ya está. Aunque no sea un baño largo, es un baño rápido. Es muy cansador para mí. Ven, Sergio. Ya voy. La ducha es más complicada cuando quiero lavarme el cabello. Cosa que podría hacer sola, pero dependo de otra persona para hacerlo. Esto me quita autonomía de vida. Porque no puedo hacer las cosas más sencillas. Depender de otra persona es horrible para mí. Hay veces que tengo miedo de verla bañándose allí y que de repente se desmaya en ese cuarto de baño. Y si lo hace, no podría levantarme. Es duro. ¿No entiendes? Entonces, al terminar, ni siquiera puedo secarme dentro del baño. Tengo que sentarme en la cama e ir secándome poco a poco, respirando, secándome. Para luego ponerme ropa, porque me canso mucho en la ducha. Con mis pliegues tengo que tener mucho cuidado. Porque tengo que lavarlos bien y se irritan. Se irritan un poco, ¿no? Y más cuando hace calor, porque se irritan, se hacen heridas. Y duele, ¿sabes? Duele mucho. Ay. Calma, calma. Hay una herida, Sergio. Tranquila. Cuando te ponga esta crema, va a pasar. Hoy yo peso 193 kilos. Cuando me apunté al plan de salud, pesaba 203 kilos. Cuando vi que había llegado a este punto, dije, tenemos que hacer algo. O la voy a perder. Esto no puede seguir así. Te voy a pagar un seguro de salud. Vamos a salir de esta. Y estamos luchando. Conocí a mi esposo en la escuela. Empezamos a salir cuando yo tenía 8, 9 años. Pero luego rompimos. Fue un noviazgo de niños. Yo no era una niña con sobrepeso. Mi apodo era medio kilo. Era muy delgada. Recuerdo que empecé a engordar después de menstruar. Tenía 12 años. Mi madre trabajaba mucho. Trabajaba afuera. Mi padre también trabajaba afuera. Y entonces yo me quedaba con mis hermanos. En realidad me quedaba en la calle. Vivo en la misma casa donde nací. A los 18 años me fui de esta casa. Mis padres se separaron. Entonces me fui a vivir con mi madre y mi hermana a otro lugar. Fue una época en que también me reencontré con mi esposo. Tenía entre 17 y 18 años. No nos separamos y fue muy bueno. En la época de noviazgo ya era físicamente un poco más obesa. No mucho, pero estaba en sobrepeso. Yo era muy activa. Me gustaba caminar. Estudiaba. Trabajaba. Era muy activa. Debí pesar unos 80 kilos más o menos. Y salimos durante cuatro años y luego, después de eso, nos fuimos a vivir juntos. Cuando me casé, debí pesar unos 90 kilos. Casi 100. Tardé unos tres meses en quedar embarazada. Y engordé casi 30 kilos. Y a partir de ahí la situación no hizo más que empeorar. Todavía no había perdido los kilos del primer hijo y volví a quedar embarazada. Eso empezó a afectar mi autoestima, así que ya no me pesaba. No pude adelgazar después de los embarazos. Porque realmente no pensaba en ello. Pensaba en los niños, en cuidar de las cosas más que de mí misma. Creo que ni siquiera me veía, a decir verdad. Después de tres años quedé embarazada por tercera vez. Yo no era tan, tan grande. Me hice más obesa después de sufrir depresión. En el momento en que entré en depresión, debí pesar unos 120 kilos. Aumenté unos 80 kilos debido a la depresión. Fue entonces cuando llegué a pesar 203 kilos. Me sentía muy sola porque mi esposo siempre estaba dedicado al trabajo. Y entonces creo que puede que yo me haya desquitado con la comida. Incluso sin darme cuenta. Aquí en casa quien hace todo es mi esposo. Intento hacer todo lo que necesita dentro de casa. Ella no sabe cocinar. Yo cocino. Si ella no puede conseguir alguna cosa, yo entonces salgo y la consigo para ella. Incluso en la forma de vestir, hay veces que tengo que ayudarla. No es cansado, es doloroso. Gracias. Creo que la comida es placer. Cuando comes lo que te gusta. Cuando comes lo que te satisface. Prácticamente te olvidas de todo. Porque comer hace bien. Te sientes bien cuando comes. Lo que crees que es bueno. Hay días que como de todo. Y... Pareciera que no he comido. Quiero comer y quiero comer, quiero comer. Sé que tengo la barriga llena. Que no tengo hambre. Pero quiero comer. Andrea. Dime. Debo salir. Ve con cuidado. ¿Estás bien? Sí, cuídate. Ten el móvil cerca por si te llamo. De acuerdo. Para no llamarte mil veces. Lo que me preocupa es que de pronto le dé un ataque, le baje la presión, que le esté pasando mal y no haya nadie en casa para ayudarla. Esto es lo que pienso. Me di cuenta de que tenía que cambiar de vida cuando vi que ya no tenía el control, que necesitaba ayuda. Empecé a ir al médico. Él vio mis exámenes. Y me dijo que tenía que hacerme una cirugía bariátrica. Y decidí pesarme y ver cuánto estaba pesando. Decidí que debía tratarme. Estaba pesando 203 kilos. Entonces conseguí adelgazar y bajar a 193 kilos. Mamá. Mamá. Vamos, levántate. Hoy tenemos la cita. Lo sé. Entonces tienes que ducharte, vamos. Ahora voy. Yo creo que la obesidad impide que una persona haga casi todo lo que quiere. Porque creo que es muy difícil que una persona diga que solo quiere estar acostada como ella hace. Creo que nadie quiere eso. Bueno, yo ya hablé con ella. Gracias. No es nada. Tiene que dar su prisa, si no nos va a arreglar. No, no va a llegar tarde. Dijo que ya se está levantando. Lo único que me está preocupando de verdad son los exámenes. Ya que el plan de salud me lo está haciendo difícil. Dicen que no hay vacante. Dicen que me buscarán una plaza. Hoy mi responsabilidad es estar pendiente de todo este proceso que estamos llevando por esta cirugía bariátrica. Todo lo que es el traslado, llevarla donde el médico y estar acompañándola a ella. Ir en auto siempre es un problema. Porque aunque voy sentada, siento dolor en la espalda. No me siento cómoda. ¿Nunca has viajado en auto? El cinturón. No. No sé cómo va a ser. Porque yo creo que si él ya tuviera los exámenes, ya evaluaría, ya diría algo. Ya tendría una respuesta más concreta, ¿cierto? Creo que en esta consulta él me va a pedir que siga con lo que estoy haciendo. Porque estoy bien. Me estoy esforzando. Buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal? Soy Sheila, voy a pensarte y luego te llevaré a la sala del médico, ¿está bien? De acuerdo. ¿Vamos? He llegado aquí muerta de miedo por la báscula. Por favor. Quiere dominar tu mente y no puedes dejar que te haga eso. Porque si se lo permites, te conviertes en una perdedora. Tengo que perder al menos 20 kilos para poder operarme. Puedes bajar. Te acompañaré a la consulta del médico, ¿bien? Por favor. Gracias. Perdí un poco. Pensé que había perdido un poco más. Sí, está bien. Pero es bueno. Sí. Es positivo. Hola. Todo mi nombre es Joao Jorge. ¿Cómo está, doctor? Soy cirujano bariátrico. Sigo la cirugía bariátrica desde mi formación. Y trabajo como cirujano bariátrico en la clínica hace nueve años. Andrea pasó por una primera consulta conmigo. Pesaba 203 kilos. Y ahora llegó a verme con 10 kilos menos. Bueno, ese peso que tenías de 193 kilos, teníamos un IMC, que es el índice que mide el grado de obesidad, de 66. Que encaja en el índice de hiper obesidad o super super obesidad. Andrea es una paciente joven. Andrea es una paciente hipertensa. La hipertensión y la diabetes, aunque ella no es diabética, ella está en una fase de prediabetes. Son enfermedades que fácilmente conducen a infartos, a ACVs. Por lo tanto, es una gran preocupación para nosotros. Vamos a hacer muchas evaluaciones con el psicólogo, con el psiquiatra, con el endocrinólogo, con el cardiólogo y con el neumólogo. ¿Cómo estás tú? ¿Has ido a ver a estos colegas? ¿Has visto a estos médicos? Sí, he ido. Me han pedido algunos exámenes. Todavía no me los he hecho. Pero yo ya estoy haciendo dieta y ya he conseguido perder 8 kilos. ¿Recuerdas la meta que yo te di? Eran 20 kilos. Es fundamental que pierdas el peso que acordamos. Esta pérdida rápida de peso hace que el hígado se hinche y que sea más fácil acceder a él y la grasa se va más rápido. ¿Bien? Andrea no puede perder la motivación por esto. Es difícil. Ella tiene problemas de movilidad. Tiene problemas articulares de rodilla y espalda que la dificultan, pero no es imposible. Entonces nos vemos el mes que viene. ¿Un mes? Es importante que para estos obesos nosotros tengamos una meta muy ambiciosa, porque es normal que piensen, yo no necesito adelgazar. Ya me voy a operar y no consiguen adelgazar por autosabotaje. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Lo vas a conseguir? Claro que sí. ¿La vas a ayudar? Por supuesto, doctor. Muy bien. Haz los ejercicios. Sigue con la dieta que te dio el nutricionista y vuelve el mes que viene para contarme todo lo bueno. Está bien. Yo me esforzaré más. Intentaré levantarme temprano. Intentaré moverme de alguna manera. Ahora voy a tener que moverme. Solo con la dieta no lo voy a conseguir. Hoy voy a hablar un poco de mi alimentación. Estoy haciendo pequeñas comidas. Hablé con mi nutricionista. Y fue lo que me pareció más práctico de hacer. Porque de otra forma tendría que hacer comida todos los días. Cierto, y no tenemos mucho tiempo. Mi esposo trabaja. Así que llega tarde. Entonces muchas veces optamos por cosas más prácticas. Por lo que terminamos comprando cosas que no eran muy saludables. De esta forma la lonchera terminó siendo una opción más saludable. Así que eso es lo que elegí hacer. Andrea. ¿Qué te apetece comer hoy? Creo que hoy pediré algo de comer. ¿Vas a pedir? Sí, porque no hay comida preparada. Bien. Estaré sola aquí. Ellos se irán a trabajar. Yo pensaba, quería bajar, hacer algo de comida. Pero parece que va a ser tan difícil para mí. Tan difícil que acabo rindiéndome. Cuando pido comida, la recibo desde la ventana. Tengo una bolsa con un cordel, la bajo, el chico la deja adentro y después yo la subo. Gracias. Gracias a usted. Después de la consulta con el doctor Joao, mi estado psicológico era muy, muy malo. Estaba muy preocupada por los 20 kilos que tenía que perder. Estaba muy ansiosa, no quería comer, pero no podía parar de comer. Comí chocolate, comí pizza. Comí algunas cosas más. Lloré, estaba muy mal. Hace unos ocho años nos mudamos aquí porque tenía que cuidar de mi padre. Él tenía diabetes. Le habían amputado los pies. Estaba ciego. Yo no quería venir aquí. No me gusta estar sola. Casi no salgo de mi habitación. Debido a esa situación y al hecho de estar en esta casa, yo no quería mudarme aquí. Hoy es el día en que Andrea va a ver al médico que va a hacer la cirugía. El doctor Joao Jorge. ¿Lista? ¿Qué tamaño tiene esta barriga? Creo que no he llegado al peso. Pero entonces, si el médico llega al punto de decirte, oye Andrea, no conseguiste buenos resultados. No me rendiré, creo que voy a continuar. ¿Qué tengo que hacer para ponerme bien? ¿El resultado no es bueno porque hay un problema en mi salud? ¿O soy yo la culpable de que el resultado no sea bueno? Yo veré cuál es la solución. No me daré por vencida. No. ¿Estás dudando de mí? No me daré por vencida. Nunca. No estoy dudando de ti. No digas eso. Tú sabes que hay días en los que no me siento bien, Sergio. Yo sé que no estás bien, Andrea. No tengo mucha confianza. Yo creo que he engordado. Pero no has engordado. Te has mantenido en el peso. Pero yo no me voy a rendir. Me duele en la rodilla. Siéntate aquí. Me da miedo la báscula. Ten calma. Ahora siento que me tiemblan las piernas. Estoy sudando. Empiezo a sentirme mal. Ya me he hecho casi todos los exámenes. El único que me falta es el de sangre. Buenas tardes, Andrea. Sergio. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vamos a pesar? Tenía que perder 20 kilos. Por favor. Me gustaría ver 170 en la balanza. Pero no creo que llegue a ese peso. 176. He conseguido perder 10 kilos. Llegué aquí muy ansiosa. Pensaba que no había adelgazado nada. Pensaba que había engordado. Pero conseguí adelgazar. Y estaba muy, muy contenta por ello. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? Muy bien, por suerte. Dime, ¿cómo te fue? He perdido 10 kilos. ¿10 kilos? Es difícil. Sabemos que es difícil. Esta meta es alta. Pero es necesaria, claro. Por seguridad, es importante. Y voy a hacer que suceda. ¿Bien? Yo estaba muy contento con la pérdida de peso de Andrea. A pesar de que no llegó a los 20 kilos que le pedimos. ¿Qué crees que pasó? Que no te permitió llegar a la meta que queríamos llegar. Creo que fue la ansiedad. Además, tampoco consigo hacer los ejercicios. ¿Por qué no puedes hacer los ejercicios? Por el dolor que todavía siento. Podríamos hacer ejercicios, aunque sea en la cama. En este primer momento, con la ayuda de tu esposo. ¿No? ¿Y la alimentación? ¿Ha seguido las recomendaciones del nutricionista? Sí. ¿Tal como indica? No exactamente. Aún sigo pellizcando otras cosas. ¿Y te da mucha rabia tener una restricción tan importante? No, no es tanto la comida. Lo que me enfada son otras cosas. Son problemas personales. ¿Es algo que te gustaría hablar? No. ¿No? No. Muy bien. Recuerda que la cirugía supone un cambio muy importante en la vida, también desde el punto de vista emocional. Entonces, hoy vas a hablar con la psicóloga para trabajar en eso, ¿de acuerdo? Solo podremos operar cuando todo esté bien. Entonces, espero verte pronto. Gracias, doctor. Creo que es muy importante seguir con una psicóloga. Eso me ayudará mucho con mis emociones, con mi cabeza. Yo trabajo atendiendo a pacientes en tratamiento previo a la cirugía bariátrica. Le di un vistazo a tu historial hace más de tres meses. Andrea empezó su terapia con psicóloga este año. Hoy es nuestra tercera sesión. ¿Y cómo está la dinámica en tu casa? Sigue de la misma forma. Todavía no me gusta el ambiente. Pero pienso que algún día saldré de allí. Mientras eso no ocurra, intento vivir mi vida de la mejor manera posible. Resignificar tu casa no significa solamente deshacerla. Puedes hacerlo de muchas formas. Cambiando los colores de tu casa, puedes traer plantas, puedes cambiar algunos muebles. Su casa le trae a la memoria muchos traumas. Al estar en un ambiente nuevo, diferente, más acogedor, sus niveles de depresión pueden mejorar a través de esta resignificación. A veces, Andrea, para que nos vaya bien, necesitamos aprender a resetear algunas cosas. Mirar hacia atrás y entender que ese pasado ya no lo podemos cambiar. Pero sí el momento presente, planificar un futuro mejor, es posible. Intentaré poner en práctica los consejos que me ha dado la psicóloga sobre cambiar las cosas. Así que, lo intentaré. Hola, ¿qué tal la consulta? Estuvo bien. ¿Fue buena? Sí. ¡Corre! ¡Dame un pase! Andrea, son las nueve y media. ¿Quieres bajar a tomar un café con nosotros? Sabes que no me gusta bajar. Vamos. Puedes tomarte el café y volver. ¿No quieres? No. Entonces iré a buscarlo. ¿Bien? Ya vengo. Mi relación con la casa sigue siendo la misma, no bajo, solo cuando tengo que salir. No me siento bien. Sobre todo cuando estoy sola. Cuando termines ahí, ¿te gustaría dar... Gracias. ...un paseo por las escaleras? Sí, podría ser. ¿Puedes? Ajá. Desde el momento que hago un esfuerzo por hacer cualquier tipo de cambio en mi situación, es un primer paso que estoy dando para que las cosas mejoren. La dieta está haciendo mucha diferencia, porque me siento mejor. Antes me levantaba más cansada, me sentía más hinchada, me pesaba el estómago. Hoy ya no me siento así, me siento mucho más ligera. Oye, Andrea, vamos por este lado, ¿quieres? Baja para ver qué tal tu ritmo, tu primer ejercicio del día. Baja, tenemos este paseo para que ejercites tu cuerpo. ¿Está bien aquí? Subir escaleras es lo peor. Sí, porque tienes que forzar más tu... Espera. ...tu rodilla. Espera, me duele la pierna. ¿Te duele la rodilla? Ay. Apóyate en mí. Ay. No puedo, me duele. No puedo seguir subiendo. No, vamos hasta ahí. Es la primera vez que subo estas escaleras después de... ...creo que unos dos años. Realmente mi mayor problema está en lo psicológico. No es tanto el dolor, porque creo que todo esto lo vamos superando poco a poco. Pero lo psicológico es lo que más me está afectando. Ay, vamos, Sergio. Mis piernas me duelen, me voy a caer. Apóyate en mi hombro. Estoy temblando. No preocuparse tanto por la mirada de la gente. Creo que cuando pueda procesar todo eso, avanzaré más. Ay. Estoy cansada. Ay, he progresado, pero no tanto como me gustaría. Me gustaría haber progresado más. Lo que me preocupa ahora es que ella pueda cumplir con la meta de bajar de peso. De esa forma, el médico aprobará la cirugía, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante tanto para mí como para ella. Porque ella se ha esforzado y estamos juntos en esto. Así que los dos estamos ansiosos por conseguirlo. Perder más de quince kilos ya ha supuesto un gran cambio en mi vida. Ni siquiera tenía ganas de abrir la puerta de mi habitación. Apenas me apetecía asomarme por la ventana. Quiero volver a hacer todo lo que hacía antes. Quiero poder ordenar mi casa. Cuidar cada detalle. Tiene mucho que ver con lo que hablé con la psicóloga. ¿Sacamos hoy este papel? ¿Lo quieres sacar hoy? Sí, ahora. ¿Ahora? Sí. Esto va a ser un lío. ¿No te atreves? No, lo podemos quitar, pero será un desastre. Luego de eso, quiero cambiar esta pared. Esta cabecera. Creo que al principio será eso. Creo que se puede quitar, mira. ¿Lo ves? ¿Está bien? Pues quítalo. De acuerdo. Te ayudaré. Pero voy a tener que desmontarlo aquí y levantar la cama. Veamos qué pasa. Está saliendo bien. Pensé que iba a ser más difícil. Ah, por suerte está saliendo bien. Pensaba que iba a dar más trabajo. Creo que cuando las cosas que nos rodean están más organizadas, nuestra mente también está más organizada. Cuando todo está desordenado, nuestra mente también lo está. Creo que todo se relaciona. Eso es. Eso está bien, Andrea. Espera, que voy a tirar desde arriba y luego lo quitas. Aguanta. Déjame tirar. Ya está. Ni siquiera es difícil, Sergio. No, pero yo pensaba que iba a ser mucho más trabajo. La última vez que lo intenté. Mira qué fácil. Ya sentí un alivio solo con ver el papel mural fuera de la pared. Y ahora empezamos a dar un paso más, ¿no? Que es mover y pintar la habitación, mover la cabecera, ver que las cosas van evolucionando. Ahora. Eso es. Oh, qué alivio quitar el papel. ¿Sentiste alivio? Oh, claro que sí. Yo solo quiero verla feliz. No he estado muy animada. He estado un poco desmotivada. Debido a... No creo que sea por nada. Yo estoy desmotivada. No he estado muy centrada en la dieta. No tengo que culpar a nadie de eso. Soy yo quien tiene que mejorar la situación y hacer lo que hay que hacer. Yo necesito volver a centrarme. Y buscar lo que quiero para mi vida. Bien, Andrea. ¿Qué esperas para hoy? Cuéntame. Ay, estoy un poco tensa porque... Abusea un poco, ¿verdad? Ajá. Había unos días que... Me ponía ansiosa. Me descontrolaba. Entonces estoy un poco tensa, la verdad. Pero creo que todo se va a solucionar. Tengo un poco de miedo. Porque es el momento más esperado de mi vida. Digámoslo así, ¿no? ¿Qué esperas para mi vida? En la última consulta, el Dr. Joao me dio la meta de llegar a 166 kilos. Creo que voy a estar alrededor de 180. Eso creo. ¿Pesamos? Vamos. He engordado. Sé que he engordado. 177 con 40. No sé qué dirá el médico porque, de hecho, desde que comencé no he ganado peso, sino que he perdido. Así que estoy esperando. No sé qué me dirá. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Están bien? Estoy bien. ¿Y usted? Bien, también, por suerte. Andrea, respecto a nuestro objetivo, nosotros te propusimos perder unos 20 kilos. ¿Cuánto es lo que estás pesando hoy? 177. 177. Así que comparado con la última cita, hemos ganado un kilo. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado, Andrea? Mis descuidos. ¿Descuidos? Terminé por ansiedad, por comer más de lo que debería. Comprendo. Andrea, es muy importante que tú entiendas que la pérdida de peso preoperatoria significa una ganancia en la seguridad de la cirugía, en la recuperación. Siempre me preocupa cuando tenemos estos descuidos porque si los descuidos se producen en el postoperatorio, un error al comer puede costarte la vida. Mi preocupación, mi deseo es que pierdas alrededor de un 10 a 20%. Desgraciadamente, no lo has conseguido. Por primera vez tuve ganas de rendirme. Evaluando el contexto, mirando el panorama general, la preocupación que tengo es que tú te enfermes más. Pensando en este cuadro, pensando en esta situación, hoy entiendo que tus enfermedades son mucho más preocupantes que el kilo que ganaste. Y entonces, ya empezamos a pensar que debemos superar, no esperar tanto tiempo. Porque si ya no eres capaz de hacer los ejercicios y recuperas los 17 kilos que perdiste, esto podría ser inviable la cirugía. Así que programaremos tu cirugía. Ay, qué bien. ¿Está bien? En unos 10 días, aproximadamente, si todo va bien. No puedo creer que lo haya conseguido. Recordando que necesitas sostener esa ola. Nuestra preocupación con el aumento de peso cercano a la fecha de la cirugía es que tanto el hígado como la grasa que viste el abdomen sobre el mismo intestino tienden a hacerse mucho más densos. Esto dificulta la técnica operatoria. Muchas veces no conseguimos levantar esta grasa y encontrar el intestino para que podamos hacer la comunicación con el estómago. Aumentando el riesgo intraoperatorio en la imposibilidad de no poder realizar la cirugía y también en el posoperatorio porque acaba siendo un procedimiento más prolongado. En cuanto a la dieta, dos días antes vas a comenzar la dieta líquida. Esta dieta es muy restrictiva. Sabemos que ese momento es muy difícil, pero es muy importante. Así que espero verte en el hospital, cuidándote. Sí. Para que todo salga bien. Así será. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora se trata de superarlo todo y cambiar los aires. Mantener la calma. Pareciera que es un sueño todavía. El exceso de peso me impide hacer muchas cosas entonces. Termino huyendo, aunque sea un poco de mi personalidad, de ser quien soy. Debido a mi peso, voy a nacer de nuevo con mucha fe. Tendré una nueva oportunidad de ser diferente, de hacer las cosas de otra manera. Estoy muy feliz. Los próximos diez días serán de mucha ansiedad y mucha dedicación también, porque no quiero engordar más. De ninguna manera no dejaré pasar esta oportunidad. Después de que empecé a hacer ejercicios, me siento mucho mejor. Tengo más ganas. Es muy gratificante ver que puedo hacer algunas cosas sin depender tanto de otras personas. Me siento más lidiana. Puedo estar más tiempo caminando o de pie. Entonces esto ya me muestra que vienen muchos cambios buenos. Esto me da mucha esperanza. ¿Me ayudas a hacer una cosa? ¿Qué vas a hacer? El caldo. Bueno, hoy es mi primer día con la dieta líquida, así que voy a hacer un poco de caldo para comer y cenar también. Porque ahora solo es líquido hasta el día de la cirugía. ¿No quieres que caliente el agua? No. Va a ser muy complicado entonces. Es un poco difícil pensar que no vas a comer como siempre, masticando, sobre todo yo que tengo ansiedad. Pero sé que es algo en lo que me debo esforzar, adaptar, porque sé que me va a venir bien, me va a hacer bien. Gracias, Sergio. ¿Te gustó? ¿Seguro que no lo vas a probar? Sí, haré un poco de arroz aquí y luego probaré. Sabe bastante bien. ¿Te lo puedes comer? Ajá. Porque esa va a ser tu rutina ahora. Oye, Sergio. Dime. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Qué pasa, Andrea? Voy a recoger mis cosas para llevarlas al hospital. ¿Me puedes ayudar a sacar el bolso, por favor? Este momento es casi el más esperado de mis últimos 20 años. Esta espera fue muy dolorosa. Estuvo marcada por muchos llantos, muchas noches sin dormir. Recuerdo que había noches que me sentaba al pie de mi cama y le preguntaba, le preguntaba a Dios si iba a morir así. Y si mi final sería allí, en esa cama, en esa habitación, era muy difícil. ¿Dónde pusiste mi cepillo de dientes? Pero no será así. Gracias a Dios, no será así. Mi alma es totalmente diferente a este cuerpo inmóvil, que no puede hacer cosas, que está limitado. Yo no estoy limitada. ¿Tienes miedo? No. ¿No? Bueno, todo va a salir bien. Me alegro por ti y que lo hayas conseguido. Me voy, debo irme a trabajar ahora. Buen trabajo. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Todo va a salir bien. Lo que realmente deseo es que luego de que la operen, ella pueda hacer sus cosas. Todo lo que ella quiera hacer, que lo haga. Ya estoy aquí. Como anestesiada, ¿sabes? No sé realmente qué decir, ni tampoco cómo actuar. Hola. Hola, doctor. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted? ¿Cómo estás? Un poco ansiosa. ¿Qué tal, Sergio? Un poco ansiosa. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. ¿Cómo está la ansiedad? Háblame de ella. Estoy muy ansiosa, pero estoy feliz. Nuestra propuesta es intentar hacer el bypass, dependiendo de cómo lo encontremos por dentro, de lo que veamos por dentro. Si la grasa es muy gruesa y no podemos levantarla, existe la posibilidad de que tengamos que cambiar la técnica por una manga. Pero el plan es hacer un bypass y creo que saldrá bien. Si te cuidaste, todo puede salir bien. El bypass es ideal para Andrea, porque ella tiene diabetes y además tiene reflujo. Entonces, el bypass fue elegido debido al beneficio que trae para el reflujo y el beneficio que trae para la diabetes. Adiós. Adiós, querida. Buena suerte. Gracias. Significa una nueva oportunidad, porque la verdad es que no estaba viviendo. Lo único que quiero es poder vivir. Andrea, parece que hay una vena en el costado, ¿de acuerdo? Respira hondo. Resuelto. Ya está. Listos para comenzar. Ahora vas a dormir muy profundamente. Tranquila. Cuando despiertes, todo estará bien. Puedes respirar profundamente. Limpiemos bien la zona. Bien. Necesito un poco de ayuda por aquí, por favor. Estoy aquí apoyándola. Estaré a su lado cuando se despierte. La cirugía va bien. Aflojamos algunas adherencias aquí. Y ahora podemos exponer el intestino y llevar el asa hasta el estómago. Y lograr conectarlos. Está en manos de Dios. Solo espero esa noticia. Que Andrea está bien. Andrea está aquí. Se está despertando. Reduje el tamaño del estómago. Eso fue todo lo que quedó de él. Lo unimos al intestino. Y el otro extremo que corté, lo traje aquí y lo unimos. Terminamos. La cirugía fue muy buena. Fue una cirugía muy tranquila. Un tiempo operatorio muy corto. Fue una hora y diez de tiempo operatorio. Mejor de lo que esperábamos. Pacientes tan obesos como Andrea suelen tener cirugías más largas y también más difíciles. Andrea viene ahora para la recuperación anestésica. Permanecerá aquí recuperándose por unas dos horas y después va a su habitación. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Ya terminamos. Gracias a Dios. Fue un éxito. La cirugía de Andrea fue muy buena. Fue muy tranquila. Ella ya despertó. ¿De acuerdo? Y ese procedimiento que usted... Fue exactamente lo que habíamos planeado. No conseguimos cambiar nada. No hay paz. No hubo necesidad de cambiar nada. Su pérdida de peso ayudó mucho y conseguimos hacer lo que queríamos. Ahora necesito que la cuides. Puede estar tranquilo. Por favor. Asegúrate de que ella siga su dieta. Ella todavía estará en ayunas durante unas diez horas. Durante este tiempo, ella no debe comer. Si ella intenta algo, no se lo permitas. ¿De acuerdo? Esperamos que Andrea pierda por lo menos un 30% dentro de 14 meses. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con usted. ¿Qué dices? No hay problema. Un placer ayudar. Por haberse cruzado nuestro camino. Toda la familia aquí está agradecida por el resto de sus vidas. Hoy se cumplen tres meses desde mi cirugía. He sentido muchas mejoras en mi cuerpo. Antes no lograba levantarme de la cama. Ahora puedo hacer algunas cosas sin necesitar ayuda de otras personas. Subir y bajar escaleras es mucho más fácil. Todavía es cansador. Pero es mucho más fácil. Desde el inicio del proceso, desde que fui a pedir ayuda hasta hoy, he perdido casi 30 kilos. Mi respiración ha cambiado. Mi sueño ha mejorado bastante. Me siento mejor. Este vestido que llevo puesto ahora apenas me entraba. Y cuando lo hacía, era muy ajustado. Quedaba muy estirado. ¡Ay, qué maravilla! Así que la evolución ha sido lenta, pero sigue avanzando. Estoy muy contenta. He esperado mucho por esto. Hoy no puedo ponerme un calcetín. Dependo de otra persona para hacerlo. Es frustrante. Esta mancha negra de aquí, cuando la miro, me da un asco enorme, porque sé que es de la obesidad. Parece una parte podrida. Cuando me enteré de que pesaba más de 200 kilos, el sentimiento que yo sentí fue repulsión. Es una apnea grave. Tengo miedo de tener algo de repente y morirme.